Bueno, bueno mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que veas tu canal, mira, esta mañana, nos ha tocado entregar en un sitio que es super malo, 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 para entregar esto, el, 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 como se llama, el espacio, bien agosto, miren esta calle, esta callecita, eso miren agosta, casi ahora, ahí en la callecita de aquí, una señora muy buena gente, esto, nos dio, eh, acceso a su yarda, a su, a su, como se llama, a su, a su, a su casa, no, a su, a su terreno, para poder dar un U-turn allí, y de verdad que pues, eh, miren esto, esta brutal, eh, esta terrible, eh, y a veces que tenemos que meternos en bolsillos que no nos gustan, eh, y a lo mejor yo podía pasar allí, donde era, pero la verdad que, que es bien, bien insomodo, bien incómodo, ahora hay que hacer una derecha, y para, yo meterme para acá, en 800 feet, turn right onto county road 2930, tengo que esperar a que ese señor pase, bueno, entonces, hacer lo que tengo que hacer, porque aquí está, digo, cancris, para meterme para allá, muy cancris, pero no decimos en cámara, no, 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 turn right onto county road 2930, then turn right onto farm to market 316, Voy a meter más para acá, lo más que se pueda. Chepa, alguien que vino antes se llevó el bares. Esto es terrible. La verdad que está acá, está acá, está acá. No decía, dice no camiones, ¿verdad? Y cierta cantidad de pesos. Pero como quiera que sea, el cliente vive por esa área, pero lamentablemente no podemos entrar ahí. Eso no nos da dirección para poder entrar a este sitio, tú sabes. Entonces, es algo que nos hace tener Binet en nuestra entrega. Porque el señor me dijo, mira, si tiene... Continue on farm to market 316 for three quarters of a mile. In a quarter mile, turn right on to Texas 198 North. Turn right on to Texas 198 North. Continue on Texas 198 North for one mile. No, está terrible. Bueno, me voy a seguir enseñando el trayecto. Ay, ay, ay. Es un poquito chabón esto aquí, pero, o sea, yo iré a esta calle ahorita cuando venía. Me dijo que era similar, pero no pensaba que iba a ser tan malo por allá. So, la señora que nos dio el, 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 la señora que nos dijo, y yo no me dijeron, que le diga, que le dé direcciones. Porque, eh, no es la primera vez que ella, aparentemente, ella deja que alguien vire allí. En 1.5 mila, turn right on to County Road 2514. Turn right on to County Road 2514. Turn right on to County Road 2514. Ay, como le estaba diciendo, eh... Ay, Dios. Espero que este otro sitio no sea tan malo contra porque... Por todos lados para meterse para acá. Es un terrible problema. Camasando por B Lasteningen B Másschaim City Of 어떤 abogado Superbogando por Cajun En 1,000 feet, turn right onto County Road 2529. 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 a punto de llegar a mi cliente a cuestión de nada, podía ver la casa tuve que virar todo para atrás y el problema de esto es que si tú te metes y rompes no es justo que te metas para acá y como se llame rompas una tubería eléctrica una pipa de agua o algo y según me estaba diciendo una de las personas que vive aquí este lo voy a hacer live este lo voy a hacer live bueno llegamos aquí de nuevo esto es esto es una odisea esto es una odisea miren esto vamos a ver si no la tomo el buzo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ok let's go to work see if that shit finish today I just wanted to give you the experience in occasions maybe I would have passed by my car is a lot it is short and the other guy was a classic it was very long and it was going to be very difficult even to get out it was going to be very difficult and the other guy and the other guy if he doesn't know how to do it so, but I have to use this there are a lot of things that you have to do and not break anything because it is worse I prefer not to break my car but not to break anything and a little bit I put a little for the for the for the for the Y la verdad que esto, por lo que están pagando por esa carga, de verdad no valía la pena. Creo que, ¿cómo se llama? Yo creo que la próxima vez, es que cuando uno coge estas cargas, ¿qué? Uno tiene que estar bien, ¿verdad? Uno las mira y entonces no te dan la dirección de principio para poder ver cómo vas. No te dan los mapas, te tienes que meter por un sitio. El tipo lo que me dice, bueno, si tú tienes buenos skills, you can make it. Yo creo que cada camionero tiene sus skills, sus 6 años en español, de estresa, ¿no? Pero hay a veces que te tienes que meter en sitios que es una callecita así, chiquitita. Y lo que cabe en tu carro, entonces lo que hay al lado tuyo es un ditch. Y te vas a ir por y por abajo y a lo mejor tu camión pasa, y la mitad del camión pasa. Pero puedes romper una goma, puedes tumbar un poste. Y yo creo que, pues, es necesario, ¿verdad? Que tú estés pasando por una área y dejas a una gente sin luz. Porque, pues, a lo mejor no hubo una buena ruta. Porque no te dan una ruta. A la vez que entra eso allá atrás, eso tuyo es tu responsabilidad. Y hoy como un chofer, tú tienes que estar pendiente de que, pues, este, ¿por dónde te vas a meter? Y hay a veces que no sale, hay a veces que no. O mucho, mucho ojo, mucho cuidado. Y había, incluso había otra forma, mucho mejor para poder entrar allí. Pero yo no la podía ver en el mapa. Cuando fui a salir, me di cuenta que, obviamente, te tienes que meter por el pueblo. Sale mucho mejor, meterte por el pueblo para ir a ese sitio. Él me dijo, no, no te metas por el pueblo para que no te tenga que acceder a la palabra. Pero es mejor. Hay a veces que, pues, lo que tienes que meter por ahí es como tú tienes que meter y ya es todo. O sea, de esto, la entrada está hoy, está más ancha. Pero nada, mi gente. Espero que les haya gustado este pequeño video de Rico930. Acuérdate de suscribirte. Remember, subscribe. Ask this. Maybe you don't understand what I say, but if you switch and put the... What do you want to call it? What kind of caption? The traducion, I mean, the little letters. The little letters show up over there. Maybe they're going to tell you in English what I'm talking about. So, they're going to help you all to understand. Sometimes it's hard for me to try to think in English. And, you know what I mean? Do the translation in my head. And it's hard. Sometimes what something mean for me is not what it means for you. So, but, and I hope so. You understand this. The transfer, the transfer, uh, traducion that Google do to you. So, um, I'll bless you, everybody. You know, subscribe, hit the button. And, uh, and again, uh, the lady that helped us over there. That's awesome. You know, uh, nobody this time do that to us. But thanks to these kind of persons that help truck drivers to, to, to go out of these situations. That, that, that mean a lot to us. That mean that, that, you know, you guys know it. The, you, you guys, the, the, they, you guys are important to us. Because, nobody do this to us. People think the truck drivers are assholes. The, they are mean. They are. They are some. But no more. No more are, like, like, what people think. They are good people. Good drivers. Responsible. They have family. They think, and you guys, they try to save you. That, 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 if we saw somebody do wrong, another truck driver. We call the cops. Let us know. Hey, we have this driver. It's wrong. I do it. If I need to do it. If I see some drivers, they do wrong. Call the police. Call the police and save some people. Because maybe the people that is around, this, uh, family, can be your family. So, if you, you see any driver who come, you know, you know, let it know to the right people. Or police, or whatever. But, you try to let it know. Hey. You got something. News. They don't listen. Call the police. Anyway. Uh, like, that is my way to think. And so, my friend, my friend, thinking the same. Um. God bless you guys. And, uh. Uh, have a good, uh, happy 4th of July. I hope so. They have good. Be safe. They, uh, 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 try to do responsible when you guys are going to do fireworks. Let's not burn. And, you know, make a safe area and happy 4th of July. So, y la bendiga. No olvides de suscribirle, darle a like. Chau.